Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito y hoy estamos aquí en un nuevo capítulo de Amonas. Y estoy aquí con mi queridísimo amigo y maravilloso gatito Tom. Hoy seremos los mayores impostores de Amonas. ¡Hola a todos! Hoy seré el mayor impostor de Amonas. ¡Los mataré todos! ¡No! ¡Cuidado Tom! ¡Esos son impostores! ¡Cuidado! ¡Están enamorados, no! ¡Están asesinados! ¡Te lo avisé! ¡Le ha cortado la cabeza! ¡No estaba enamorado! ¡A mi luna ha asesinado, Dios mío! ¡Sony se ha quedado totalmente muerto! ¡Le ha cortado la cabeza, directo! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Hay que tener mucho cuidado en esta nave! ¡Cualquiera te puede asesinar! ¡Debemos de tener mucha cautela! ¡Debemos de tener mucho cuidado, chicos! ¡Los amonas son muy violentos! ¡Pueden cortarte la cabeza en cualquier momento! ¡Don! ¡Don! ¡Aunque seamos los asesinos debemos de tener mucho cuidado! ¡Pero que esto es por qué si no he matado a nadie aún! ¡No he matado a nadie! ¡¿Pero qué han hecho?! ¡Si yo soy un impostor! ¡Y no he matado a nadie aún! ¡Y han tocado la emergencia! ¡Esta gente es tonta! ¡Es que yo no sé qué votan! ¡Si no hemos matado a nadie, Tom! ¡Aún no hemos hecho ninguna fechoría! ¡Esta gente tiene un cacahuete en la cabeza! ¡Pero qué cojones pita la emergencia! ¡Pero qué narices! ¡Si no has matado a nadie aún! ¡Tienes toda la razón, Tom! ¡Si no hemos matado a nadie! ¡¿Para qué votan en el botón de emergencia?! ¡Van a echar a alguien inocente! ¡Pero vamos a ver, cacahuetes! ¡Que no han tocado nada! ¡Si no les he matado! ¡Si tengo un cuchillo en la madre todavía no les he contado la cabeza! ¡Han echado al amarillo y es que no han hecho nada! ¡Si no ha habido ningún asesinato! ¡Esta gente está loca! ¡Han tirado al amarillo fuera por la cara! ¡El poder no había hecho nada! ¡Ahora sí, Tom! ¡Vamos a tener que actuar! ¡Vamos a ir poco a poco y vamos a matarlos a todos! ¡Vamos a actuar, chicos! ¡No vamos a matar mucho! ¡Vamos a ir a por ellos! ¡Nos vamos a matar a todos! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado, Tom! ¡Ahora bien! ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! ¡He podido contarle la cabeza al banco! ¡Creo que no nos han visto, Tom! ¡Lo hemos hecho muy bien! ¡Vamos a ver si podemos asesinar a todos! ¡Sigue con el grupo, Tom! ¡Sigue con el grupo! ¡Hay que tener mucho cuidado, chicos! ¡Eso es, eso es! ¡Sigamos con todos! ¡Aquí no podemos irnos! ¡Bien, chicos! ¡Mientras estemos justos no levantaremos especha! ¡Cuidado, Sonic! ¡Despacito! ¡Muy despacito y cuchillo! ¡Despacito! ¡Ay, tengo muchas ganas de asesinar de nuevo, pero no puedo, chicos! ¡Han encontrado el cuerpo! ¡Han encontrado el cuerpo! ¡Espero que no me cause nada de daño! ¡Han encontrado el cuerpo del blanco, Tom! ¡Espero que no nos hayan visto! ¡Creo que no me están culpando, chicos! ¡Vamos a salir todavía de eso! ¡Vamos a intentar ganar esta partida! ¡Bien, Tom! ¡Según comentan, no paran de que sepan quiénes somos! ¡He sido muy exigeroso en el asesinato! ¡Soy el mejor impostor de la historia! ¡No lo saben, Tom! ¡No nos han visto! ¡No! ¡No saben que soy yo! ¡Ese asesinato ha estado genial! ¡No hemos dejado huellas! ¡Han echado a otro! ¡He salido totalmente nervioso! ¡Nadie ha votado por mí! ¡Me va a dar! ¡Al final no han echado a nadie! ¡Seguimos siendo los impostores de la nave! ¡Esos dos que han votado lo han hecho sin ningún tipo de motivo! ¡Vamos, Tom! ¡Con mucho cuidado y con el cuchillo entre los dientes! ¡Vamos a matarle! ¡Vamos, chicos! ¡Debemos de asesinar de nuevo! ¡Bien, Tom! ¡Sigue, sigue! ¡No! ¡No! ¡Lo he hecho todo! ¡Me he equivocado! ¡Estaba justo delante! ¡¿Pero qué has hecho todo! ¡Te has equivocado! ¡Lo has matado con otro miembro delante! ¡No! ¡Tenemos que matar a otro miembro delante! ¡Nos han visto, Tom! ¡Has metido la pata! ¡Habíamos! ¡Y han matado a otro! ¡Hay que acabar con el chico todo! ¡Ahora tendremos que matar a otro también! ¡A este pata B! ¡Pate B! ¡Pate B! ¡Me corta el cuello! ¡Teníamos que matar a otro! ¡Teníamos que matar a otro! ¡No hemos quedado para remedio! ¡También se ha equivocado! ¡Madre mía! ¡Me vas a cazar! ¡Esta vez sí lo han visto, chicos! ¡Esta vez sí lo han visto! ¡Pero Tom! ¡Lo has liado! ¡¿Cómo lo han matado de esa manera?! ¡No! ¡Me está culpando! ¡Me ha visto la azul! ¡No se ha visto, Tom! ¡Sólo podemos mentir! ¡Intenta mentir! ¡Tenemos que mentir, chicos! ¡Tenemos que decir que es la azul! ¡Vamos! ¡Tenemos que decir que es el morado! ¡Pero que me han pillado! ¡Me han pillado de la tira! ¡No! ¡El morado o el azul cualquiera! ¡Debemos de mentir! ¡Tenemos que seguir siendo asesinos! ¡Me van a expulsar de la nave! ¡Dios mío! ¡Qué pena más grande! ¡Me quedó cerquísima! ¡Nos han pillado, Tom! ¡Lo has cagado! ¡Lo has hecho fatal! ¡Vamos a jugar de todo! ¡No hemos tenido suerte, chicos! ¡Vamos a jugar otra partida! ¡Lo has cagado, Tom! ¡Ahora somos impostores! ¡Ya no! ¡Ya no somos impostores! ¡Ahora somos buenos! ¡En esta ocasión soy bueno! ¡No tengo que matar a nadie! ¡Simplemente tendremos que hacer todas las tareas de la nave! ¡Y encontrar al impostor asesino! ¡Venga, Tom! ¡A ver si de esta manera se te da mejor! ¡Porque vaya desastre! ¡A quién se le ocurre matar a dos! ¡A dos! ¡Debemos de tener mucho cuidado! ¡Hay un impostor por ahí suelto, chicos! ¡Vamos con el grupo, chicos! ¡Tengo mucho miedo! ¡Hay un asesino en la nave! ¡Mucho cuidado, chicos! ¡Mucho cuidado! ¡Un Sonic es impostor! ¡Despacito, Sonic! ¡Despacito! ¡No te quedes con nadie a solas! ¡Puedo acabar contigo! ¡Siempre vete en grupo! ¡Tendremos que hacer todas las tareas, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta zona tiene mala pinta! ¡Tiene mala pinta! ¡Vamos a ir hacia la otra zona, chicos! ¡Vamos a hacer las tareas! ¡Hay que echar gasolina, Tom! ¡Vamos! ¡La sopa tope! ¡Venga, llenado bien! ¡Llenado bien, Tom! ¡Tarea completada! ¡Sie vamos! ¡Bien, hemos completado esa tarea! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Esta zona es peligrosa! ¡Pero qué haces, Tom! ¡Estás loquísimo! ¡No toques la emergencia! ¡Ay, ese rojo me da muy mala pinta, chicos! ¡Me he cruzado también con el morado! ¡Cuidado! ¡Pero Tom, qué haces! ¡Que no toques ese botón! ¡Voy a tocar la emergencia! ¡Voy a tocarles un poco las narices! ¡Vamos a intentar expulsar a alguien! ¡Tom, te has vuelto loco! ¡¿Por qué tocas el botón de emergencia? ¡Si no ha habido asesinatos! ¡Ah, a que molesta, eh! ¡A que molesta! ¡Pues la mitad viene del 10 y antes! ¡Vamos a echar a un inocente! ¡Ya me la están guiando, Tom! ¡Vamos a perder de nuevo! ¡Eso no se hace! ¡Si es que solo puedes tocar el botón cuando hay asesinato! ¡Ya están culpando a alguien! ¡Ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Toma, hace mucha odio! ¡Vas a echar a un inocente de adores! ¡Pues nada! ¡Todo tuyo! ¡Como lo hacen los demás! ¡Pues ahora lo haces tú! ¡Eres un desastre, Tom! ¡Vamos a votar, chicos! ¡Vamos a votar! ¡Echaremos al impostor! ¡Espero que echen a otro! ¡Si no, vamos a perder de nuevo por tu culpa! ¡Ah, se han trogado a la full! ¡A esto le tenía yo muchísimas ganas! ¡Esta vez has tenido mucha suerte, Tom! ¡Han echado a la full! ¡Has echado un inocente! ¡Vamos a la full de abajo, vamos! ¡Has echado un completo inocente, Tom! ¡Y no hemos encontrado al impostor! ¡Vamos ahí, chicos! ¡Vamos! ¡Con mucho seguido! ¡Debemos de tener mucho cuidado! ¡Cuidado con el blanco! ¡Tienes toda la razón, Tom! ¡Este blanco! ¡Este blanco! ¡Me da mucha mala espina! ¡Cuidado con el blanco! ¡Cuidado! ¡No! ¡No me he quedado! ¡No sabía! ¡Era un impostor! ¡Nos ha asesinado, Tom! ¡Lo has cagado de nuevo! ¡No me he asesinado, Dios mío! ¡Ha acabado conmigo! ¡Porque te había puesto al antepasco! ¡No podemos hablar, Tom! ¡Ahora sí, somos solo dos fantasmas! ¡Solo nos puede salvar encontrando al impostor! ¡Y ahora no puedo hablar, chicos! ¡Es un fantasma! ¡Espero que lo encuentren, por Dios! ¡Es el blanco! 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 ¡Han encontrado al asesino! ¡Es el blanco! ¡Sí! ¡Votadle! 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 ¡El blanco es el asesino! ¡Es el asesino! ¡Es el asesino! ¡Es el asesino! ¡Vamos! ¡Han votado al blanco! ¡Lo vamos a conseguir todo! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! 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 ¡Lo han votado! ¡Lo han encontrado! ¡Es el asesino! ¡Y hemos ganado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Conseguido! ¡El blanco es el impostor! ¡Y hemos ganado! Si te ha gustado, no olvides dejar un like y nos vemos aquí, en Cat Gameplays, en nuevos vídeos. ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays. Suscríbete y dejame un like. Suscríbete a Cat Gameplays. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!